Gracias, gracias y volvemos a la actividad, cuando son las 14.30 y salida en el mundo franco, confirmame, vamos. Todas las tarjetas y cuentas de ley, la mejor carne de la comarca, junto al automovilismo, pernesolén. No, muy bien, estamos a la espera ya de los primeros, pero ya me confirma la zona de largada del móvil. Con tu servicio en un franco, a ver si está, dale, vamos. Tengo 20 exactamente bien, vamos a llamar a la est toda la actividad. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 Para ellos también, es lo que es el clasificador del tiempo para bancar el sur. Para bancar el sur, para bancar el sur. Para bancar el sur, para bancar el sur, para bancar el sur. 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 Estamos hablando de la máquina 115 y la dupla de Lely Bilbo. En las garajas, cintos de mantenimiento automotriz, vente de accesorios, lubricantes, fritos, refrigerantes. ¡Soy en el sector del parque cerrado! ¡Vamos! Exactamente chicos, porque estamos cerquita de Mabro Lely para preguntarles, bueno, ¿cómo ha sido esta jornada? ¿Está tan padre? Mabro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Estás todo el canal? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mabro Lely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!